Buenas noches, buenas tardes, bienvenido al cierre de campaña de Sergio Rodríguez, candidato a jefe comunal junto por el cambio Colonia Barge. Le damos un aplauso. El camino recorrido fue muy largo, aunque fueron un mes y algo, pero fue largo. Tuvimos muchas alegrías y muchas sorpresas. Sorpresas porque hemos soportado y enfrentado como equipo muchos golpes anímicos debido al león político que ofrece seguridad, pero también amenaza. Ese león político que en toda Córdoba nos enfrentamos, es el león que regala cosas, pero que siempre quiere algo a cambio y si no te devora. Pero tuvimos más alegrías y ¿sabes cuál? La de tener un equipo. Lo vamos a ir nombrando y los chicos van a ir levantando la mano. Sergio Rodríguez. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Natalia Rodríguez. ¡Vamos, Carlos! Brian Maras. Patricia Pallero. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el quino por los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie va ese extraño Buenas noches, Colonia Barge Una alegría poder estar acompañándonos nuevamente desde el lanzamiento de toda la campaña a la fecha Acompañando a Sergio, acompañando a todo el equipo Hermoso que armaron y que... Estamos convencidos que el domingo vamos a ganar la elección de Marcos Y más les digo Quedan pocas horas para el domingo Pero avísenle a los vecinos No tengan miedo cuando voten Nadie puede saber adentro del cuarto oscuro Cuando votan qué se vota Y se los digo yo que vengo ganando elecciones tras elecciones Y yo ni sé qué vota la gente Pero me votan a mí porque trabajamos bien Porque acompañamos todo el año a la gente Cuando hay que ayudarla, la ayudamos Cuando hay que armar un proyecto se arma en conjunto con las instituciones Es así muchachos Esto hay que creerlo porque es así No pueden saber nadie A quién votan ustedes Pero todos sabemos Que en estas horas han repartido Bolsones, colchones, materiales Agarren todo Eso le tienen que decir a la gente Agarren todo porque es de ustedes No es de eso Y no van a saber a quién votan el domingo Hay que sacarse el miedo Y quien les habla le dice Yo me vine a comprometer Con Sergio, con Ivana Le vine a decir al equipo de ustedes Les vamos a ayudar Estamos con José Odarda El nuevo intendente electo de Corral de Bustos También pasó lo mismo en Corral de Bustos Le ganaban y todo y le ganamos Basta de esa política miserable A la gente se le ayuda todo el año y todos los años No una vez cada cuatro años ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir gobernando Estando en el poder Es más, les voy a compartir después unos videos Que en Camilo Aldao estaban repartiendo Mercadería, colchones Ahí tienen la base del departamento Un galpón ahí Después les voy a pasar el video para que vean que me crean Y les vamos a ganar también Pero es así Eso ya no va más, muchachos Pero aprovechen, agarrenlo Porque es de ustedes La verdad que Aténdeme bien Estamos para salir en Canal del 65 Con Sergio en vivo Me habían invitado para que vaya a estar en vivo Ahí el programa Me dije no O salimos en vivo o no voy Le digo porque voy a acompañar a Sergio y al equipo Así que bueno Yo más que todo No me quiero extender Porque acá la figura principal es Sergio Pero sí es mi compromiso De estar con ustedes Siempre No voy a aparecer como hacen ahora Que aparecen cada cuatro años Hay que continuar Que Barge vuelva a hacer lo que era Y tienen que estar todos ustedes comprometidos Ayudándolo A Sergio A todo el equipo Ayudarlo Ayudarse Unirse Hay que unirse Si ustedes se unen Vamos a ir Nos va a ir bien a todos Hay que estar unidos Para que a Barge le vaya bien Para que consiga las obras Que necesite Barge Para que consiga Y ustedes puedan vivir mejor Eso es Sergio Y eso es usted Y usted le tiene que ayudar a Sergio Y yo le voy a ayudar José Todos vamos a trabajar juntos Es el compromiso Y no vengo a poner la cara y hablar A ustedes pueden preguntar en área Lo que nos comprometimos lo hicimos No hablamos al pedo Como viene en esto Hablar al pedo o a regalar Nosotros hablamos y hacemos Eso que hay que dejarlo claro Pero bueno Agradecerle a todo el cariño Que nos han brindado Del primer día que pisamos Barge Estamos muy felices De estar acá Yo me siento feliz Es más Creo que venía también El presidente del consejo de área Venía a acompañar Algunos de área Me iban a venir Todavía no los vi que llegaron Pero bueno Hay muchísima gente Esto es muy lindo Y bueno Este pueblo es chico Con un corazón Y con una garra Que no lo van a doblar Ustedes Depende de ustedes El domingo cuando voten Y avísenles A todos los vecinos No es Barge Que adentro del cuarto oscuro Nadie sabe nada Muchachos El tilde Casillero número 7 Al lado del juez Lista, completa Vamos con Sergio Vamos con el Cali Que el domingo ganamos Gracias 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 ¡Gracias!